¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. Y si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¡Gracias!